Existe la alerta roja por altos niveles del río Fundación, la oficina de atención y prevención de desastre ve preocupante la situación, puesto que las inundaciones alcanzaron sectores que nunca habían sufrido por este tipo de fenómenos. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de reivindicar Tengo una mañana constante y una pared esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito al final Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y yo Hoy voy a verte de nuevo, voy a borrerme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a borrerme en tu ropa